A ver, los que pueden o quieren pueden venir al altar, conéctase con Dios y vamos a adorarte juntos, amén. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Cúreme, con tu amor rodeame. Tómame, cerca quiero estar. Y ya esperan nuevas fuerzas yo. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. En mí. Preparame. Preparame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día por el poder de tu amor. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Tengo aquí, Señor, a mí me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Y me renueva a ver por la gracia que encontré en ti. Te levantaré como la gracia que encontré en ti. Te levantaré como la gracia que encontré en ti. Aleluya 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 No hay lugar pasado más grande que estar a tus pies estar a tus pies No hay lugar pasado más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar pasado más grande estar a tus pies no hay lugar pasado estar a tus pies no hay lugar pasado a tus pies y me pregunto Jesús es el lugar de mi seguridad donde nadie puede te perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste que te postro adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies estar a tus pies a tu presencia te perdonaste no hay lugar a si te perdonaste